hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de pokemon negro no es lo que déjame decirles que si le gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete si la primera vez como ven ya tengo mis pokemon leveleados el luz y daniela sin están a nivel 14 y el resto están a nivel 13 y miren lo el museo de garb y 7 a aprender aprendió rizo en psico rayo tenía cinco honda reza defensa conjuro y bostezo pero el conjuro lo reemplace por el psico rayo y mira viene con la habilidad sincronía lo cual viene bien para así para que no seamos los únicos en que nos llevamos el veneno la parálisis o las quemaduras sino que otros porque moda tenga y si como cosa rara me salió neutral y me salió neutra es decir me salió naturaleza dócil de naturaleza neutra como los demás el lucio no aprendió nada ganó en dos tampoco viste de mí o tampoco y daniela tampoco a por cierto mentir viste de mí o le enseñe corte con una m o como cosa rara y sin más que decir vamos a continuar con la aventura y salimos y ahora si nos vamos ahí ahora sí podemos salir a de ciudad gris al siguiente destino y estamos en la ruta 3 es decir nueva ruta y aún aún queda la chance de capturar el primer pokemon de la ruta y si voy a luchar contra los que están en la guardería vivo rodeada de las sonrisas de niños y pokemon y eso me hace invencible vamos a ver amelia saca a lillipop y yo saco a garbi 7 nada vamos a usar bueno de seguro lillipop debe tener espíritu vital así que mejor con el psico rayo y listo asunto zanjado y toma le queda un poquito así que con la psico onda vamos a ver si no retrocede claro si vamos con el psico onda y derrotamos a lillipop la primera victoria de garbi 7 nada contra entrenadores saca muna y voy a cambiar por qué por qué porque ya está débil así que voy a colocar a míster m o y la señorita amelia saca muna vamos a tirarle mordisco toma me da igual que se proteja de los críticos o no porque de un mordisco acabo con muna y toma ya y ganamos a la señorita amelia wow que pasada eres super fuerte y ganamos y llegó el momento de cambiar de pokemon para que garbi 7 nada se tome un descansito y ahora sí seguimos vamos a enfrentarnos a esos niños del kinder eh oye un combate contra mí vaya que directo vamos a ver contra qué pokemon nos enfrentamos luciano saca a pampur un tipo agua y yo saco a mister m o vamos a usar bueno vamos a usar corte más bien y listo nos tira malicioso pero me da igual me vale el malicioso que me da y vamos a usar corte bye bye pampur y casi aumenta el nivel ala mi pokemon se ha quedado sin fuerzas y nos enfrentamos a aquella niña hola que tal combatimos un ratito y nos enfrentamos a la preescolar chus vaya nombre tan extraño saca pan si es el mono de tipo fuego el que no vimos en el gimnasio de ciudad gres es la primera vez que lo vemos y vamos a tirarle corte mismamente menos mal que no le di vayas a ningún pokemon porque con el calcinar me las quita de encima y aumentamos de mi nivel perfecto uy eres muy fuerte para mí y voy a cambiar a ganondorf galbisitena todavía no va hasta que la lleve a curar y vamonos a enfrentarnos a ese niño toma hiper rayo wow vamos a calmarnos vamos a calmarnos vamos a calmarnos Oscar ha además saca un pokemon que ni siquiera puede aprender hiper rayo vaya solamente para para fanfarronear vamos a usar asquaz a quemar asquaz y no caer derrotado pero ya casi vamos a usar la caje y panseis cae derrotado y ganamos a Oscar ay uy que lo odio que le odio uis si bueno no nos resbalamos en la resbaladilla sino que caminamos en la resbaladilla que raro y ahora nos vamos a curar vamos a vamos a mirar si voy a colocar a Garby 7 para que gane experiencia ya que se viene combates dobles y y nos enfrentamos a las gemelas el primer combate doble vamos a unir fuerzas en combate pero mira bien vale esto uno más uno son dos no me digas que ya me sé las matemáticas Amy y May y sacana purloin lo cual es mucha desventaja para Garby 7 pero al menos quedará de support Ganondorf contra vamos a ver usa Asquaz en un purloin y Boss peso en el otro Asquaz ayuda va a usar los mismos ataques que un purloin entonces para que ayuda es como ahorrarse los pts los puntos de poder doble gruñido atacamos por especial bueno ataca ganando se ataca por especial porque bostezo bostezo y está adormecido vamos a atacar al otro purloin y vamos a tirarle bostezo al otro purloin bostezo 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 y purloin ya está dormido ascuaz y le hizo defensa toma y no ha caído todavía y purloin se duerme aumentamos la defensa física al menos garb y 7 9 son muy buena existencia y sé que es una batalla bastante larga vamos a usar trisferencia de nuevo ascuaz y derrotamos a purloin y ganamos experiencia y vamos a tirarle ascuaz de nuevo vamos a usar riso defensa y nos aumentamos la defensa vamos a usar ascuaz con el purloin y riso defensa seguimos aumentándonos la defensa y un golpe crítico perfecto derrotamos a purloin eso mejor hasta mejor que sea crítico porque así podría perder tiempo vamos porque vamos arriba y y vamos a seguir el camino y aquí hay hierba alta eso significa bueno antes de que nada enfrentarnos a Sheren jonathan un momento los dos tenemos la medalla tribo así que vamos a ver quién es el más fuerte y nos enfrentamos a Sheren vamos a ver con qué Pokémon empieza bueno bueno pues tocará cambiar ganando regresa de momento vuelve aquí de momento vamos el Lucio X muy buen cambio debido a que ha llevado pistola de agua y el Lucio lo aguanta perfectamente ya que es tipo agua látigo sepa nos va tirando látigo nos baja la defensa vamos a ver uy como siempre ha elegido un buen movimiento vamos a usar látigo sepa y no hemos derrotado a Choward pero usa su vaya aranja látigo nos hace látigo y vamos a tirarle el látigo sepa no nos ha causado daño de momento y derrotamos a Choward saca pulo y yo saco a ganondorf garbis y tenaz no puede contra pulo en todavía ya que sólo tiene sus que estaba a favor vamos a usar ascuas eso es bueno al menos no tiro piso de agua así que todo bien ascuas y vamos a ver nos quemamos nos quemamos a pulón nos tira arena por desgracia misterio no 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 tiene la habilidad vista lince con mis vastos movimientos extraeré todo el potencial de mis pokémon vamos con bueno utilice placaje por inercia a ver si falla o no falla no falla a ver si acaba con pulón y si acaba con pulón y lo derrotamos y ganando el fragmento de nivel 14 y ganamos a Cheren ¿por qué? si tenemos las mismas medallas de gimnasio quien sabe ya veo así que ese es tu estilo de lucha apartaos he dicho que os apartéis vaya que groseros pero eso que ha sido anda bell pero ¿por qué corres? eso ¿estáis yendo a algún sitio? pues en esa dirección pero ¿por qué estabais corriendo? hopé si que corren esos tipos oye chica ¿y mi pokémon? tú tú tranquila no pasa nada así que no llores ¿vale? esto bell ¿se puede saber por qué corríais? que ya te he oído se han llevado al pokémon de esta niña ¿por qué no lo hablas dicho antes? Jonathan tenemos que rescatarla tenemos que rescatar al pokémon bell tú cuida de la niña y vámonos con los primeros pokémon de ruta y vamos hemos obtenido una poción a ver si aquí encuentro o no primer pokémon de la ruta que es ni más ni menos que un pido a ver vamos a olvidé cambiar de pokémon pero da igual vamos a usar ascuas espero que no lo carguen perfecto nos tira tornado y como hay un hueco en el equipo voy a lanzarle una sana ball pero no me queda una si no se puede entonces una honor ball y listo y perfecto pido atrapado y listo el pokémon pichón vamos a ver quien se lleva quien se quien se llevará el honor de llevar el mote de este pokémon es hembra así que se llamará pichels bo más pro ah claro vaya uy me equivoqué verdad que no me equivoqué de 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 utilizar teclados sin querer queriendo bueno pichels boma le llamaremos pichels boma como no cabe entonces si se llevará ese mote y vamos a ver que naturaleza me salió vamos a ver si si tenemos la suerte neutra bueno salió una naturaleza modesta no sé si sería malo o no y tiene la habilidad saca pecho que que protege de los ataques que bajan la defensa y eso le queda como anillo al dedo y vamos vamos a mover y vamos a ver que otro pokemon sale después de todo aún tengo el bonus de los dos pokemon de la ruta de una misma ruta primer strike perfecto vamos a probar otra vez segundo pokemon de la ruta por bono bonificación segundo strike si me sale el mismo pokemon entonces vamos al otro al otro lugar vámonos a ver segundo pokemon de la ruta que es ni más ni menos que un bueno ya pasamos de ruta entonces ya pasamos ya ya pasamos de ruta y ahora si nos vamos aquí hay objeto pero vamos a seguir en el otro capítulo porque lo vamos a dejar por hoy y otro día continuamos y eso es todo por hoy si les gustó pueden darle click al botón me gusta si es la primera vez que ves uno de mis videos suscríbete a su video todos los días de acuerdo a horario a mi canal antes de después me voy a enviarles saludos a muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego chau 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 chau